Oh, la luz, que es un juego de miedo, se me olvidaba. Oh, sí. Ya estamos ambientados. Perfecto. Perfecto. Tengo que publicar esto. ¡Publicación! ¿Qué tal, Dark? Muy buena, guapetón. Ay, voy a colocarme bien. Voy a por algo de comer y vuelvo. Gracias por estar aquí. Espero que no sea nada no saludable o que vayas a traerte para comer porque tengo hambre. ¿Qué tal, pata de pato de beta? Muy buenas. Muchas gracias por pasarte, guapetón. Hoy por fin he puesto en el título del streaming la realidad. Sub, igual, que va para cenar. Es cierto, totalmente cierto. Vale, se habrá publicado el vídeo, se habrá publicado el vídeo, se habrá publicado el vídeo, se ha publicado el vídeo. Perfecto. Ahora solo falta que lo vea la gente. Que no suele ser el caso. ¡Let's go! Muy buena duradera, muy buenas. Tengo ganas de acabar ya con Claire, por favor. Tengo ganas ya de terminar con esta historia. Salvar a la niña y pirarme de aquí. O matar a la niña, lo que sea, pero pirarme. Lo que haga falta. Por cierto, creo que cogí y no se quede por aquí e hice balas. No me acuerdo. Antes de guardar. Dije, voy a hacerlo que si no se me olvidará. Pero bueno, se supone que tenemos la cura. Que la cogimos aquí. Y que ya puedo tirar para adelante. No me gusta el juego de... Te lanzo una moneda y me voy. Muchas gracias igualmente por pasarte, aunque sea saludable, Gerard. Prometo que dentro de poco cambie... Cuatro meses, pero bueno, voy a estar aquí mientras sigo con mi vicio intenso. Muchísimas gracias, Pato. De verdad, muchas, muchas gracias. ¿No lo lee? Debería leerlo. ¿Por qué no lo lee? Está configurado para que lo lea. En fin, muchas gracias por esa suscripción ya. Durante cuatro mesazos, de verdad, muchas, muchas gracias, Pato. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Hoy podré comer kebab. No sé si lo haré, porque no debería, porque estoy... Pero... Me gustaría, la verdad. Otra vez no. Pero, ¿cuántas veces tengo que matar a este tío? ¿Qué tal, Infer? Muy buenas. ¿Qué tal, Haken? Gracias a todos por pasaros. Y muy buenas, travesillo. Sí, sí, eso digo yo. ¡Es! ¡No llevo esa pistola! Fallo de récord. Esa pistola no la llevo, ¿eh? Está en el baúl. Esa pistola está en el baúl. Lo que sea por un kebab y por ti. Gracias, compañera, de verdad. Muy buenas, Mark. ¿Qué coño es esto? ¿Qué vas, Azark? Un besito. Buenas, Sheiky. Era tu marido. Yo ya lo había deducido hasta en este momento, niña. ¿Tú no? Muy mal, ¿eh? Ah, le pegaron 28 tiros. ¡El G es mi creación! Y se levantó. Y ya está, ¿sabes? Eso es cuando le robaron, ¿no? Pero, pero se había inyectado a sí mismo el virus o algo así. Debí matarlo cuando tuve ocasión. ¿Te viste? No sé por qué, no. Okidark. No pude. Era tu marido. ¿Por qué reluce con una sonrisa detrás de ti? Mira, no me asustes, por favor. Muy buenas, bestia. ¿Qué hay de Sheiky? ¿Qué tal, mago? Muy buenas. ¿Por qué no se...? No lo entiendo. ¡No, no, 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 no! A la mierda. Pero que es tu mujer. No le hagas eso. Al final lo del otro día solo fue un sustillo. Al final es lo tío. Pero sí. ¿Pero qué es esto? ¿Resident Evil o Godzilla? ¿Qué tal? Gracias, mago. Es muy bonito, de verdad. Voy a bajar un poco el volumen de ese. Se oye un poco fuerte, ¿verdad? Por lo menos lo oigo un poco fuerte. Va bien, va bien, Zark. Va bastante bien. No me hace ninguna gracia. Pero bueno. ¡No! Me está encerrando ya. ¿Esto qué es? Granada o cegadora. ¡Corre, niña! ¡Rueda! Vale. Vamos a ponernos y vamos a empezar ya con lo grande. Se supone que este es el boss final. Así que, tomar por culo ya, hombre. No voy a escatimar en gastos. Todo lo que haga falta. Y tiene otro en la espalda. Perfecto. ¿Ya lo he reventado? Tiene otro delante, ¿verdad? Correcto. Que ahora los ha escondido porque soy tontísimo. O los tiene bien. No, parece que los ha escondido otra vez. Oh, no. He perdido la oportunidad de reventarlo. Oh, no. Oh, no. Creo que no tengo curas, eh. También digo. Corre, niña. A ver, ¿tengo curas? Tengo una cura. Perfecto. Uf. Vale. No sé qué he cogido, pero... Ah, no tengo balas. What? Me va a tirar algo. Me lo va a tirar en la... Tampoco loco el señor este. Va a saltar. Uf. ¿Esto qué es? Eh, dos granadas de galas. Vale. No sé si lo estoy haciendo bien. Oh. Nice. A la primera. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Disculpadme que no estaba leyendo. Pero es que estaba un poco tenso. Creo que... No sé por qué no estaba corriendo, la verdad. A mí también me estaba dando la sensación de que iba más lento de lo que debería. Perfecto, mago. Se agradece. Eso no me lo llevo ya. Realmente no... Voy a coger las cosas por si acaso, pero se supone que ya he acabado, ¿no? Una patada en los huevos y muere. Seguramente. Es su punto débil. Como el de cualquier hombre. Mutante o no. Una patada en los huevos no gusta. Por una vez es en serio. La primera. Eh, la primera vez que me peleé con él también fue la primera. Lo que pasa es que gasté todas las balas del mundo. Y eso tampoco estuvo bien, la verdad. Pues me voy a llevar más balas porque no sé. Voy a cogerlo todo por los memes. Madre mía, tenía hasta curas. Es que voy sobrado, ¿no? Ha sido super easy. Combination. Ha sido super fácil. Eso no lo suelo hacer, mago. Pero de verdad que igualmente yo cuando os paséis por los directos siempre hablo con vosotros y todo lo demás. Lo de saludar, de verdad que nunca lo entenderé. O sea... No comprendo por qué hace ilusión. Pero igualmente que agradezco muchísimo que estés por aquí. Yo con que te pases por los directos de Twitch soy feliz. Si quieres preguntar cualquier cosa, pues aquí estamos, de verdad. Pero no suelo saludar en vídeos ni nada por el estilo. La primera vez lo mataste literalmente con la última bala. Sí, la verdad es que sí. Si no hubiese sido bastante divertido. La señora ya se ha pirado a lo suyo. Deja a la niña. Que no es tuya. Ya no me acuerdo de todo esto, eh. Buenas tardes. ¿Me saludas en privado? Por supuesto, en privado. Todo lo que quieras. Se supone que debo volver tranquilamente ya... Allí, ¿no? O puedo hacer algo aquí en medio. Yo imagino que habrá que hacer algo aquí en medio en algún momento, ¿no? Ahora me dará la señora algo para que venga aquí y me vaya. O algo así. O que pase algo aquí, seguramente. ¿Qué pasa, Riker? Muy buenas. ¿Qué te perdiste? Acabamos de empezar. NG. Muchas gracias por pasaros, de verdad. Sabéis que siempre agradezco mucho que os paséis por los directos de Twitch. Para mí es un placer teneros por aquí. Ahora aquí. Let's go. Se ha echado a dormir, ¿sabes? Muchas gracias por el follow, Riker. Ah, la ha curado. Ya no tiene el ojo en la mierda, ¿no? ¿Anet? Por cierto. Si tenían el antídoto, ¿por qué no se lo echaron al señor? Pero tú no lo pareces. Hombre, está un poco en la mierda, así que es verdad. Debería haberme una serie o algo. Lo subiré al canal, Riker. Eh, ya. He grabado todos los streamings que he hecho. Los he grabado también y los acabaré subiendo. Obviamente, si quieres verte alguna serie por ahí, perfecto. Pero si te quieres ver la mía, lo agradezco. No ha saltado mi sub. Ya empezamos. Otra vez. Antes ha saltado. Tienes que compartirlo, Raúl. Acuérdate. Bueno, o si no lo habías hecho nunca. Dale F5 y encima en el chat te tiene que salir la opción de compartir. Échale un ojo. Porque antes, Pato ha compartido su sub. ¿Está el estanco cerrado? Alguien del streaming me puede sacar de un apuro. Está un poco en la mierda, eh. Ripanet. Adiós al Sharingan. Ya ves, ya no es el ninja copión. Ya no es la Sherry copiona de la hoja. Ahí está. Es que estaba clarísimo. ¡Oh! Acaba con todos esos PUT y ASO. Coincido, compañero. Muchas gracias, Raúl, por esa suscripción. Dos mesecitos ya. Muchas, muchas gracias. Por cierto. ¿Qué iba a decir? Está en la mierda, eh. Repátala. Ahora yo voy a ser tu mamá. Niña, corre. No. Ni eso no da tiempo, eh. Muchas, muchas gracias, de verdad, Raúl, por ese sub. ¿Cuánto iba jugando al Naruto desde que salió? Endy 29. Correcto. Pero, ¿y esa pasta? Vamos a por ese foco que te lo mereces por seguir con directos y videos mientras estás con la uni. Muchas gracias, Mark, de verdad, por esos 500 pitazos. Muchas, muchas gracias, en serio. Actualmente, no te voy a mentir, por si acaso estás con intención de seguir. Actualmente no estoy en la uni, sino que estoy de prácticas. Ahora estoy currando como tal. Pero sí que tengo que hacer el TFG. El cual me asusta un poco. Pero bueno, de verdad, muchas, muchas gracias, Mark, por esos pitazos. ¡Se agradece! Yo que sepáis que lo hago con mucho gusto, en serio. Me lo paso muy bien, aquí hablando con vosotros en el chat. Ambos somos desgraciados sin Hashirama. Hermano, abrázame. ¡Combination! No quiero dejar de jugar a este juego. Me giro, le meto un tiro. ¡No puedo, no me deja! ¡Joder! Yo quiero un kebab, como todo el mundo. Es una... Es una... Es decir, es una sensación que todo el mundo tiene en algún momento del día. 500 bits, ¿cuántos kebabs son? Pues 500 bits que yo sepa equivalen a 5 euros. Así que es un pedazo de kebab. Pero de los grandes encima, ¿eh? O sea que se agradece, compañero. Me da mucho miedo este juego. Hasta mi mano se adormece. A ver, hay gente que no está hecha para los juegos de miedo. Tampoco pasa nada. Pero en realidad no es de miedo. Simplemente tienes algún susto de vez en cuando. Sobre todo. ¿Qué narices es eso? Kaze, me amo. Yo también te amo. ¿Tienes las adquisiciones downsharp de los Gaiden? No todas. Kaze no me hace caso. Vuelve a ponerme el traviesillo, que no lo he visto. Discúlpeme. Niña, no vuelvas a utilizar el Sharingan, ¿eh? Que me pongo nervioso. ¿Cuánto IQ tienes? Muy poco. Ya lo visteis el otro día. Corre, niña. ¿Eh? No entiendo muy bien por qué me están dando aquí cosas. Porque no, sinceramente no me gustaría que hubiese mucha más pelea. Lo de antes pa' el kebab y esto pa' la botellita de agua que estamos a dieta. La botellita de agua. Una Coca-Cola cero. Mucha calidad, de verdad, Mark. Se agradece muchísimo, en serio. Esto lo puedo dejar ya, supongo. No creo que lo vaya a utilizar en ningún momento. Gracias, compañero. Deja a la niña. Las próximas historias Gaiden que sacaría Bandai sería la de Minato y la de Sasuke Shinden. ¿Quién sabe? ¡Eh! Que tengo un límite de tiempo. ¡Hostias! No me gusta esto, ¿eh? ¡Ah! Ya se apañará, ¿eh? Yo no voy a mirar atrás. Ah, exit. Por aquí. Hombre, no. Vale, curas. Por aquí, niña. Vamos. ¿Ya tienes el Jump Force? No, y de momento no me lo puedo respirar. Depende. Disculpad, ahora estoy tenso, ¿vale? Tengo 10 minutos para salir de un sitio que va a explotar. Claro que sí. ¡Espera! Eso te va a atacar. Si es que, si yo lo sé. Ah, no. Me van a atacar a mí. Claro. ¡Me cago en todo! Niña, date prisa, por favor. Juguemos. ¿Queréis jugar? Que estos son los que matan de un golpe, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Corre, niña! Esto va a perder. Esto es que iba a pegar, se notaba. Hola, señor zombie. Creo que no te he dado ninguna de las balas que he disparado hasta el momento, pero va. ¿Vienes, niña? Te dejo atrás, ¿eh? ¿Se saca poderes del culo? Ya casi estamos fuera. ¿Tranvía? ¿Tú crees? Voy a llevarme esto, por si acaso. Se supone que aquí me estoy dejando cosas, ¿eh? Aquí hay coleccionables, seguro. Que casualmente me dan un poco igual. ¿Por dónde tengo que subir? Por ahí. Vamos a subir. Vamos a pasarnos un segundo aquí antes. ¡Hala! Si una mierda no me llevo yo esto, ¿sabes? Tomar por culo. Voy a necesitar cosas, ¿verdad? ¿Qué tengo que poner aquí? No sería gracioso que llegase el William de nuevo. Ahora que no tiene nada más que la pistola. No, pero tengo ahora una minigun increíble. Vale. Ya me puedo llevar esto. Pero tengo que, de algún modo, gastar cosas. Y me da a mí que lo que voy a hacer va a ser tirar esto. Descartar. Y tirar esto. Vaya. Descartar. Ahora voy a coger esto. Nos lo llevamos. La mejor manera de conseguir perlas son las emergency missions. Sí, es la más fácil, sobre todo cuando estás empezando. Adri. Se sale por aquí. Tengo cuatrocientas malditas balas, ¿eh? En mi país se llama Lomito Árabe el que va. Vale. Ha hecho algo. Bien. Funciona. ¡Hombre! ¿Qué? ¡Guapo! Le hace falta una ducha, ¿eh? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Muy buenas, Hammer. ¿Qué tal? Tienes que salir. Placer tenerte por aquí, guapedón. Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? ¿Y él qué sabe? ¿Sigues ahí? Leon. No te escucho bien. Olvídate de mí. Solo salga. Tranquilo. Es lo que pensaba hacer. Leon. Leon. Todo se viene abajo y arriba se viene España. Es cierto. Joder. Hace mucho que no juego al Blazing en directo. Eso es cierto, ¿eh? Lo he hecho... En cierto modo lo he hecho de menos, ¿eh? Minutos. Vale. Esto... ¿Qué coño está pasando? ¡Hombre! ¡Godzilla! ¡Ha vuelto! ¡La madre que te parió! ¡Claro, claro! Yo pienso lo mismo. ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué es justo back! ¡Back again! ¡Me caguin! ¿Cuántas balas me quedan? Muchas, muchas, muchas. Esto sea así. ¿Cuál ha sido tu intención al hacer eso? ¡No! ¡Corre, niña! ¡Ah! 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 Eh, no, de verdad. Si no contesto algún mensaje, no seáis... No penséis que... Que sois pesados ni nada por el estilo. Simplemente volvedlo a poner hasta que lo lea. Literalmente, ¿eh? No os sintáis pesados ni mucho menos. Soy yo el que en ese momento no lo he leído. De verdad. Así que disculpadme. ¡Ah! Niña, ten cuidado. Por favor. Ya le tienen que quedar pocos ojos, ¿no? Ah, que ca... No, no para de abrirlos. No para. ¡Bue! ¡Mierda! No puedo recargar. Porque no hay munición. Eh... Supongo que con esto me puedo apañar. Aunque no lo sé, la verdad. ¡Pah! Ah, parece que no, ¿eh? Parece que le importa cada vez menos lo que viene a ser... Los explotidos. A ver, yo creo... Que llegará un momento en el que da un poco igual lo que esté pasando, ¿no? O sea, que voy a llegar a un punto en el que... Bajaré... Podré coger balas o algo por el estilo. ¿No? ¿Ya está? ¡Ah! ¡Let's go! A la primera. Quité a como un buen ADC, pero soy malísimo como ADC. Tiene estupe de erupción que daña. No, pero tenía un poco de curación activa con las hierbas. Bueno, ha sido lo más fácil que he hecho en mi vida. Podrías hacer algún directo farmeando a tu virama al superimpact. Es posible, es posible. Algunos de los directos entre semana es muy probable que lo haga, mira. Posiblemente el martes. Ya lo veremos. Estoy bien. Nos vamos de aquí. ¡Oh! 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 Unas partiditas PV con subs A ti, a ti, travisillo De verdad Hay post créditos, vale Perfecto Leon Hardcore Only Pistol Me ha gustado, me ha gustado mucho Ahora se supone Que tengo que ver Ahora tengo que jugar con Leon Y ver que pasa con Leon Cuando él entra Segundo a la comisaría, verdad Unas RBGs A las 10 hay RBGs Ahora nosotros nos quedamos con la niña Y somos felices Leon Hardcore sin munición ¿Para qué? Si la tiro al aire Me tiran mis perlas, contáctame por Twitter Para esas cosas Nos mostrarán ese baño ¿A qué te refieres, Rafael? Me ha gustado, me ha gustado mucho De verdad Salvamos a la niña Que yo pensaba que estaba más muerta que viva Y que la íbamos a tener que matar en algún momento Si, lo he jugado en PC Estamos en el PC Yo apenas juego en consola ¿Y ahora qué? Ahora tengo que ver Que ha pasado con Leon Mientras yo estaba Haciendo lo que estaba haciendo Mientras mi niña corría Leon hacía otras cosas Pues tengo que saber Que es lo que hacía Leon Sin más No pasa nada Haz como si Claire Entra a su segunda A la comisaría ¿Y si descargas? ¿Cómo? ¿Y si descargas el Jam Force De forma poco legal? No sé si se puede Igualmente Es que no sé si comprármelo ¿Cuándo juegas Zelda? Sé que hay muchos fans de Zelda Disculpadme No he jugado ninguno No he terminado ninguno He jugado varios Pero no he terminado ninguno ¿Te pasarás a Leon en directo? Sí, sí Todo lo que Prácticamente todo lo que juegue yo Lo voy a hacer en directo Todo lo que no sea Wow Que apenas directeo a día de hoy Pues sí me Te comparto Steam Pues mira Dark Muy probablemente te lo pida Para probarlo Y si me convence Comprármelo Pero me han Bueno Hoy he visto un tweet Que me ha hecho bastante gracia Que decían Mira Que decía Estaba en inglés Decía Estoy muy cabreado Porque Me da mucho asco Esto del Jam Force Me da mucho asco Esto Me da mucho asco Esto 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 No soporto esto No entiendo Por qué está hecho esto De esta manera Pero me encanta Y yo sé en plan de Me estabas convenciendo Para no gastarme 60 puñeteros euros Por favor Es probable que lo pruebe Se agradece Dark Lo tengo en cuenta No puedes jugarlo online Si lo descargas ilegal A mí jugar online En los juegos de pelea Me da un poco igual Porque hay gente Muy ludada Y soy malísimo Las cosas como son Me gusta que leas Mis estupideces Todos tenemos estupideces Yo el primero Y el problema Es que yo las digo No es que las escriba Me encanta este momento Si alguien me dice De qué momento es Se le metió Una basurita En el ojo Al boss Muchísimas gracias Por esa donación En serio Muchas muchas gracias 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 a ti Nos acercamos más Y aunque no salgan los bits ahí Gracias a vosotros A Mark y a ti Nos acercamos un poquito más A los focos Que estoy con una triste lámpara Muchas muchas gracias En serio Cuando Sasuke reconoce Que la acabo Sí Es cuando Cuando se despide de Sakura Al terminar Si puden Buah Se me han puesto Los pelos de punta Que momento más bonito El primer error Fueron hacer Está bien cierto Después de Leon ¿A qué vas a jugar? Pues me gustaría Es que no sé Qué voy a hacer Quizá haga una encuesta Para que vosotros Lo decidáis Pero me gustaría Hacer dos cosas Volver a empezar Bioshock Porque me da mucha rabia Haberlo dejado a mitad Pero Ya es como Tío Otra vez Empezarlo desde la mitad Bueno desde la mitad Que no llevaré ni a mitad O quizá Seguirlo No sé si volverlo A empezar o seguirlo O pasarme a Dark Souls 3 Que tiene que ser Súper gracioso Y tengo unas ganas enormes Pues ya te digo Dark Te cojo la palabra Y seguramente Te lo pida Para probarlo ¿Crees que valen Los 60 pavos? Ese es el problema Los juegos de pelea Al fin y al cabo Es echarte unas cuantas partidas O pasarte la historia Y lo sueles acabar dejando Acabando dejando Ese git del gran Kakuzu Cuando cobra por llegar un cuerpo El pobre Chiriku Rip Chiriku Esto no se acaba Alguien me puede decir ¿Puedo saltarlo Y veo la poscréditos? Si salto los créditos Veo la escena Dark Dark Souls Con contador de muertes En el Dark Souls 1 Morí 301 veces 301 veces Bioshock Infinite Ya pero Pero Zark Quiero probar antes Los otros Bueno probar Pasármelos Porque si no No me enteraré Aunque me han dicho Que el Dark Souls Que el Bioshock 2 Es completamente omitible Que no hace falta Juega Dark Souls Te quiero ver sufrir El Dark Souls 1 Fue una experiencia increíble Yo no puedo quejarme Del Jamfors Dark Legend Te lo puedo confirmar Ah del Jamfors Perdón Tiene buena pinta A ver Yo creo que lo disfrutaría Pero Es que es lo que he mencionado antes El tema de jugar Juegos de De peleas Es que me acabo cansando Porque No me gusta tryhardear No me gusta prenderme los Un Un sims Una rana de los sims Sigo diciendo Que quiero hacerme un mundo Un mundo de Minecraft Y esto no es broma Si está por aquí Ryuzuka Se quejará ¿Era Ryuzuka el que lo decía? Creo que sí Sigo Sigo queriendo jugar Al Minecraft En directo Me haré un mundo Os lo prometo ¿Por qué no juegas con esta? Porque no la tengo delante Yo no estaba Para ver esas 300 Muertes ¿No tienes grabado? No Infer Eso es lo que más rabia me da Se ha perdido Se perdió Mira que me da rabia Porque fue una experiencia Increíble Lo del Dark Souls Y ya creo que no puedo recuperarlo Minecraft con carry También es una opción Lo hablamos Creedme que lo hablamos Empezar a jugar Blazing Hace un mes Gracias a tus vídeos Es muy grande Se agradece Mayo Espero que disfrutes Y que te sigan ayudando Kaze World is real Tengo un mundo Que se llama Kaze World O Kaze Gakure Creo que es A mi sistema de pelea Me parece muy divertido Al principio no me convencía Pero al probarlo me encantó A ver que pasa Dime que no se levanta Otra vez el zombie Por favor Esto es la escena Pos créditos Nace una heroína Nice 22 guardados 9 horas No está mal ¿No? C Esa es la puntuación Que me han dado Soy un mierdas Me lo he pasado muy bien De verdad Y ahora que tengo que hacer Porque no tengo ni idea Escena de bloqueado Nueva partida 2 Encontrarás debajo de historia Es esto ¿no? Juega el segundo escenario Desde el principio Empieza en el counter Se me dan fatal Los shooters De verdad Es que No soporto jugar shooters Soy demasiado malo Yo te enseño un fisco Los directos de Dark Souls Siempre estarán en mi corazón Yo me lo pasé de verdad Fue una experiencia Inolvidable Os lo prometo Había poca gente aquí Pero me lo pasé de bien Con el Dark Souls Juega Resident Evil 2 Remake Rubén Creo que tenemos un problema Para continuar la historia Tenéis que darle En nueva partida 2 Con Leon ¿verdad? Vale, correcto Tras días de silencio La radio El joven policía Leon S. Kennedy Decide investigar Sus propios medios Lo que Leon no sabe Es que lo único que le espera Es una espantosa pesadilla ¿Le damos al hardcore o qué? Es que Voy a Voy a estamparme Deberíamos No creo que debiese jugar En hardcore Es que el hardcore Yo creo que es para la gente Que ya se ha pasado el juego Y sabe Que zonas tiene que limpiar Que zonas no hacen falta limpiar Yo creo que me voy a estampar No podrás ni de coña ¿Ves? Es que Dark Dark conoce mis posibilidades Dark sabe de lo que soy capaz Y sabe que soy un mierdas Dark sabe que soy un mierdas Y es que me voy a estampar ¿Asistido o no? Porque estaría muy gracioso Pero el estándar lo veo más que probable Si le das hardcore Vamos preparando las Fs Es que sé que no lo voy a hacer bien A mí me lo dijo un colega Me dijo hardcore es para la gente Que ya se lo ha pasado Y sabe que zonas te hacen falta Limpiar Que zonas no te hacen falta Porque si malgastas la munición En un pasillo Ya no la tienes para después ¿No hay peaceful? Esto imagino que será como peaceful Habrá zombies Pero bueno Vamos con el medio Vamos con el medio Juega al Fortnite algún día Esto entiendo que no me lo puedo saltar ¿No? Pasará de una forma distinta y ya está Ah si soy lío Ahora me encuentro con la señorita Que está ahí dentro Esto será prácticamente Bueno esto será igual que el principio Simplemente luego nos volvemos a separar ¿Para cuándo código cacerobo en la tienda de Blazing? Nunca No hay nadie Olvidaos de eso No me tienen en No me tienen en consideración A ver Se supone que eres policía ¿No te ha asustado mínimamente lo de La sangre en el suelo cuando has llegado o qué? Llegué tarde Un poquito Mateo Acabamos de acabar con la historia de Claire Pero vamos a seguir con la de Leon Obviamente Si le das a hardcore voy a volver como contador de muertes Reservémoslo para el Dark Souls De verdad que tengo ganas Solo tengo ganas de Dark Souls Porque fue una experiencia insufrible De verdad Que bien me lo pasé Y que mal lo pasé al mismo tiempo Se preocupaba más por el cristal que por el charco de sangre Policías Perfecto Vamos allá Estoy teniendo un déjà vu Bueno a partir de ahora se supone que ya no lo tendremos Ya podremos hacer otras cositas Lo que no sé es que hay que hacer exactamente obviamente Pero bueno Lo iremos viendo Y estas texturas de mierda Ahora me siento súper vacío Sin el láser No os levantéis Como de costumbre Sé que lo digo A veces Quizás no todo lo que debería O quizás más de lo que lo debería decir Pero que sepáis que agradezco mucho Que os paséis por todos los directos En serio Todos los que estéis aquí Directo tras directo Que sepáis que Que lo valoro muchísimo En serio Sea apoyándolo con suscripciones Sea apoyándolo con un simple follow Sea simplemente estando por aquí Que sepáis que Lo agradezco Infinito Gracias Os quiero Ha pasado lo del helicóptero ¿Verdad? Ah, vale Esto es lo de Encontrarnos con la niña ahora En la puerta esa Se van a poner tensos los zombies Otra vez Aquí está Correcto Ahora saldrá por ahí Por esa puerta ¿No? ¡Eh! ¡Eh! Se te quiere aunque no hagas El análisis de Itachi Algún día Lo prometo Es que ya sé que hace Un poquito menos de falta Quizá Pues por ejemplo Ahora mismo Lo que voy a hacer Va a ser correr No me pienso pelear Con los zombies Porque estoy bastante jodidete Tengo cinco balas Según me ha parecido ver Anda que te pasa algo Un par de balas Lo que sea, ¿sabes? ¿Algo de tu hermano? Sí, resulta que... ¡Ah! No sabía que pasaba esto Porque lo viví y se me ha olvidado Eres un cajón Entiendo que se refería a cajón Y es cierto Así es Cajón no soy Cajón Lo que es cajón No soy No te preocupes Tú Ponte a salvo Consumes estupefacientes No De hecho estoy bastante En contra De todo tipo De sustancias Ya sabéis Alcohol Drojas No Nunca Nunca No me gusta ¡Oh, no! Se han levantado todos, ¿eh? Quiero un auto six pad Lo necesito mucho Pues toca tirar en sus panes Compañero En los panes en los que aparezca A tirarle a saco No te puedo dar otro consejo Porque no hay Como tal, compañero Granada de mano Ya empezamos fuerte, ¿sabes? Vaya Soy tonto M19 ¿Son distintas las balas? Parece que sí De gran calibre, supongo Que serán Llave del patio Te quepa, tío ¿Qué es esto? Me voy a vestir Voy a vestirme Mi única droga es tu mirada No me imaginaba Porque hay una granada De calefactor ¿Por qué hay una granada de calefactor? ¿Quién sabe? No preguntéis Sobre el tema Hay que simplemente Pasar de eso Y ya está Imagino que será por aquí Y que tengo que entrar Por ese sitio Sí, vale Perfecto Pues nada A correr A correr se ha dicho Buah, no me apetece nada Pero absolutamente nada No sé No sé a vosotros Voy a ver si puedo dar un rodeo O algo por el estilo Me tengo que disfrutar La ruta de Leon Y no te pongas mucho Eso espero, Mark Pero de momento Lo que me he encontrado Por aquí No me ha gustado nada Muchas gracias Por estar por aquí En serio Gracias Y gracias por el apoyo Ya saben Económicamente también Es un placer Que os guste tanto El directo O el Ya sabéis Yo mismo Como para Que lo apoyéis Con dineritos Se agradece mucho ¿Juegas al Jabo? Mañana tengo un examen Pero es más importante Perde a ti Discrepo un poco Pero Gracias Voy a ver si los puedo zonear aquí Que suban Y ya me mudo Venga Venid Estoy jugando Como si estuviese jugando En hardcore Pero normal Porque soy Un profesional En realidad Está bastante bien hecho Antes Lo había infravalorado Un poquito esto No me hace falta Igual sí Bueno Se acabó He dejado que me peguen Un bocado Intencionadamente Lo prometo Sabiendo que estás En contra del alcohol No tomas bebidas alcohólicas En alguna fiesta importante Yo he bebido alcohol En alguna que otra situación Pero muy 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 pocas veces Y no No con objetivo De ponerme borracho Ni nada por el estilo Simplemente por Por probarlo O algo así ¿Sabéis? Ya os digo que no No me gusta Coge la pistola Como un gilipollas Eh, eh, eh No, 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 no Pero niño Haz algo de fuerza Por favor Pero quieres dejar Vamos a ver ¿Tan fuertes son Los bichos estos? Sigo pensando Que es culpa suya Por coger la pistola Como un subnormal ¿Tienes novia? Sí Es que No sé No sé En qué momento Ha pasado esto Porque No sé En qué momento Está pasando esto Porque esto Con Claire Lo hicimos ya Entonces No sé Qué está pasando Estoy en la mierda Esto ya lo puedo tirar ¿Por qué? ¿Por qué no haces un directo Jugando con tu novia? Porque Pues ella tiene Otras cosas más importantes Que hacer Que hacer el capullo En internet Yo no Es que si me voy por aquí Me voy a morir Pero bueno Adelante Yolo ¿Puedo salir por aquí? ¿Por ahí? Porque igual Está cerrado aún Esto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para nada de esperar Vale Tablas Importante Para empezar Siempre vienen bien Pensabas que eras De esos gordos frikis Y no Me acaba de llamar Gordo friki Increíble Increíble falta de respeto Con la cual estoy Completamente de acuerdo Pero sí No sé cómo No sé cómo Conseguí pareja O sea Soy un gordo friki Pero tengo novia Más balas Perfecto Doname Please Así luego te dono Creo que no funciona Muy bien así Porque luego Paypal Siempre se queda Comisión De cada De cada Cosa Entonces Creo que salimos Perdiendo un poco Yo nunca he tomado alcohol En cuarto la es Cosa rara Aparentemente En cuarto la es Subimos los sumitos Yo ya os digo No Yo nunca he bebido He bebido En alguna situación Porque algunos amigos Han puesto pesados Pero Pero muy 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 poquito Es que no No me gusta No es algo Que Consiguiere Que esté Que esté muy allá La verdad Café ligando Hola nena ¿Quieres ver mi Susano? Spray de primeros auxilios Lo que necesitaba Perfecto Porque me vuelven a explicar Cómo va el juego Si saben Que ya lo he jugado Vale Salida de emergencia Voy a coger esas balas Voy a poner aquí Esto Porque para algo está Voy a venir a coger Estas balas Eso es cierto Eso es cierto Disculpame Es que como tengo Una mente privilegiada Pues Miradlo Ahí de pie Todo lo tranquilo del mundo Se la suda todo Miradlo Que coge la pistola Como un subnormal Podéis coger la pistola bien Luego normal que falle Si fallo Tiros con Leon Que sepáis Que por culpa de eso Dicho queda Oblígame El Nightbot Lo hace por vuestro bien Vale Me dijisteis Que la llave del Trébol Solo se conseguía Con Leon Pero De nuevo Parece ser Que voy a tener que conseguir El resto de llaves Lo cual no me mola nada Ok Raúl Muchas gracias Por haber dejado la suscripción De verdad Muchas muchas gracias Que vaya bien Lo que tengas que hacer Compañero Un placer tenerte por aquí Mientras Leon Dispara Como un subnormal Te echaré de menos Se supone Se supone que esa pistola Hace más calibre Que la otra Y la usa Si LOL En fin No tiene sentido Muchas gracias Marco Por ese pedazo De follow De sub No Pero ya sabes Si quieres dejar un sub También se agradece Compañero Se va a levantar Ahora mismo aquí No puedo hacer absolutamente nada Así que voy a tener que ir Por debajo Se levantan Eh hierba Me gusta Bueno Hablamos luego No veo una mierda Voy a subir un poco El brillo de la pantalla Porque no veo nada Perfecto Estoy acostumbrado A tenerlo siempre En En Oscuro Y ahora no estaba viendo Absolutamente Nada Por ahí hay algo Porque está abierto Hay algo Solo una hierba Y fallo el tiro Que vergüenza doy Pedazo de papel Es que no se supone Que si Leon ha entrado Después que Claire Por aquí tiene que haber Zombies por narices Porque A este se lo comió Alguien ¿Sabes? No me fío ¿Para cuándo debate Contra del escalvo? Quien sabe Bueno Quiero poner tantas Tantas Oh este es un punto Seguro Munición de escopeta Quiero la escoputa Por favor Juego La necesito Creo que me ha gastado Una de De las tablas Cuando te hablo Me dice que no es posible Recuperar los mensajes Que intente más tarde Eso que se debe No lo se traviesillo Igualmente Pégame un tweet Diciéndome Soy traviesillo de tweets Para tirar los zooms Y te abro yo MDs y eso No te preocupes Por eso No puedo abrir esto Verdad De esperar Y aquí se supone Que hay cosas ¿Dónde? Será la puerta Hierba Hugo No puedo recuperar Mis tablas Por favor No puedo recuperar Mis tablas He gastado He malgastado Unas tablas ¡Eh! ¿Puedo coger el fusible De aquí? Un cuchillo Me hizo No puedo coger El fusible De aquí Supongo A ti A ti De verdad Le hiciste lo que a tu novia Para hacer lucir La verdad Sin duda Pasó exactamente Tal como Tal como lo has contado Ocurrió Polvora de calidad Amarilla ¿Amarilla? Me imagino Será para las balas De escopeta Pero de momento No la puedo coger Amigo El fusible Tampoco lo puedo coger Munición de magnum Eh Tampoco tengo magnum ¿No? Tío Nomás Le voy a gastar Una bala En esto Eh Pues voy a dejar Cosas aquí ya Voy a llevarme el fusible Y voy a abrir Y luego vuelvo Y si no vuelvo Recordadme Eh No sobreescribo Los datos No Escribo abajo Y hasta ahí Punto ¿Qué tal Cobrita Muy buenas Soy yo Leon Se va Va como Muy rápido No sé Yo siempre tendré La sensación De que van lento Me pone muy nervioso Todo Eh Vale Aquí he puesto esto Aquí Puedo Aquí he entrado Y había un zombie Zombie Que sigue ahí Buenas tardes Ha sido un placer Mi perro Es un Suena feo La verdad La verdad Es que no No tiene un nombre bonito Mi perro Es de la raza Ratero Valenciano Según tengo entendido Es un cruce Entre esa raza Y Yorkshire Hola Buenas tardes Pero quieres pegarle Un tiro Vamos a ver Ah vale Que no la tenía seleccionada Vale Ya empezamos Hombre Marvin ¿Cómo estás? O se llama Francis Ya no me acuerdo Ah Respecto a la historia Pues no sé Imagino que también Irá más rápido ¿No? Al ser la segunda parte Como tal Vaya De verdad Marvin Me pone muy de los nervios Me caías bien Pero es que Estás muy pesado Balas Ahí está Oh Perfecto Francis para ti Francis mola mucho Man No me jodáis Yo creo que el joystick Va mal Y por eso ¿Qué haces tú Haciendo los disparos? Posiblemente Se llama Marlos Pero me puede dejar En paz Estate quieto ya Tío Muérete Pero Tío Para ya Por favor Oh Dios mío Venga ya Hombre Algo me dice Que no es un Algo me dice Que Me cago en todo Voy a tener que hacer Otra vez Todo esto En serio Vale Tengo la otra Hoja By the way Tengo que hacerlo Todo Otra vez Técnicamente Con la ventaja De que ya sé Donde están Las cosas Supuestamente Yo no brillo Por ser una persona Con bastante buena memoria La verdad Habrás mejorado Lime Mucho esperas Tú de mí Vamos a volver Porque no sé Si me había dejado Algo Lo único Que quiero encontrar Es la llave Del trébol Es mi único Objetivo En este Run Ten en cuenta Que aquí No tienes La hija Y por lo tanto Ten en cuenta Que aquí No tienes A la hija Por lo tanto Tampoco Te deberías Salvar William Se va a perseguir Durante Mucho más tiempo Que pereza No me apetece Nada No me apetece Nada Que me persiga Este señor Me voy a llevar Esto Pero ya os digo Que de momento Creo que No lo puedo usar O sea que Ya ves tú Pa' qué Así que voy a guardar Esto aquí Voy a guardar Esto aquí Voy a guardar Esto aquí Y espero En algún momento Por favor Conseguir Una maravillosa Escoputa Necesito La escoputa Uptime No hay comando Esto es un stream Nautilus Esto es un streaming De poca calidad Como su streamer No hay comandos De ese estilo Compañero Siento decepcionarte Aquí ¿Qué hay? ¿Qué hay curas? ¿Qué hay curas? Y hay Una granada cegadora ¿Debería pillarla? Seguramente Sí Voy a poner Lleva Que va Uptime Ahora tengo Que poner Ese comando ¿Dónde está? Buah Está Está en serio La otra punta No Correcto Drake Muchas muchas Gracias por esa suscripción Ya durante cuatro mesazos ¡Pagadita! De verdad Muchas, muchas gracias Que hay Se agradece O sea, Drake Se agradece un montón En serio Y encima Habiendo suscribicionado También Algún compañero Muchas, muchas gracias De verdad Mantente tableado Más balas Madre mía Si es que Soy un experto jugador De este videojuego Ya, eh Ya no hay nada Que se me resista Van a abrir, ¿verdad? Vale Manivela redonda Esto sirve No creo, ¿verdad? Esto sirve ¿Por aquí era? Soy pobre y no tengo automótico ¿O no? Lo siento, compañero ¿Pero qué? Pues eso Tú también vas a estar Con las expresiones Como la niña Todo el rato ¿Pero qué? ¿Pero qué? Que son zombies A ver si lo entendéis De una puñetera vez ¡Oh, no! Esto sirve No, ¿verdad? Quería venir por aquí Por si acaso Pero parece ser que no Ah, por cierto Voy a entrar aquí Directamente Que luego se me olvida Que aquí hay una puerta Eh... Tarjeta llave Vale Pues ya podría abrir Lo de la gema roja Que pereza, eh Que pereza Tener que hacer esto Todo otra vez ¿No? Es como Demasiado Pero bueno Pasarán cosas distintas Supongo No lo ha hecho No se levanta ¿Por qué suscripción? Si el verbo es suscribir Y mola más suscribición Porque no lo sé La verdad No sabría decirte Compañero Tenemos una llave redonda Que no sé Para qué tengo que utilizar Ahora mismo La verdad No me acuerdo Para que sepáis Que mi memoria Pues sigue siendo La misma de siempre Luego hasta encontré El IFO Que te faltaba De mi Terumi Si es Cherry Muchas gracias Igualmente por preguntar Me lo pasaron Un par de personas Me faltaban los Los hits Y ya los tengo Así que seguramente Mañana O no lo sé No me gusta Eh Ya hay Lickers ¿Verdad? Correcto Si no te persigue El señor malo No tiene gracia En algún momento Lo hará No te preocupes Que sí Que sí Que hay algún comando Que tampoco A ver Que soy un streamer De calidad baja Pero Algo cumplo ¿No? De vez en cuando De vez en cuando Solo Y lo de abajo De la descripción Está currado Yo creo que está Gracioso ¿No? Era por aquí Igual no era por aquí Igual no era por aquí Vale Quiero saber Cómo se subía Era por ahí Pero no sé Si me apetece Esto estaba cerrado Si Es que Sé que por aquí Había bastante tensión No me gusta la idea Ahora mismo Pero bueno Normalmente Los directos Siempre son a las 7 Siempre Tienes el cortacadenas Sí Pero En qué momento Esto es la escoputa ¿En serio? Buah Qué feliz me hace esto Oh Es la escoputa ¿Verdad? Dios Felicidad Vamos a probarla Pasa 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 Si tienes huevos Pasa ¡Ah! Me voy a tomar por culo Ya Te he estado bien Te he estado bien Hombre Eh Vamos a abrir Cositas de por aquí Ya que estamos La puerta Que has intentado abrir Tenía una ¿En serio? No me he fijado La verdad Lo siento Ya sabéis Cómo soy yo Vale No puedo abrir Ni los 2 Ni los 3 Así que me olvido De eso Esto es un rollo De película Pero que no Cago en la puta Está bien Hombre Es que Con la escopeta Te sientes Mucho más poderoso 103 Este me lo llevo Ah no Este no Este no me lo llevo ¿Y este? 209 208 Se ve un poco Regular Tío apreta el botón Se puede apretar De verdad Que no me acuerdo Donde estaban Las cosas estas Era muy vago Amigo Pólvora Usos de la pólvora Perfecto Deyaboo Pi, 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 pi Combination Buah A saber A quien he enfadado Esto Esto nunca lo sabré Mira Branagh 106 Estaba libre Ya bueno Pero Como era un Aquí está Información De los nombres No hombre No Es que soy Tontísimo Que, pi, 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 pi ¡Mierda! ¡Madre que los parió! ¡De verdad! ¡Malditos zombies! ¡En serio! ¡No me gustan! Aquí había uno Va a curarme Para coger esto Para poner esto aquí Ah, que está aquí Vale Este se va a levantar también Muy seguramente Literal Me está diciendo Por favor Cómprame un Twix Unas Pringles Vale Ah, aquí hay otro Venga Hasta luego Aquí puedo guardar Pólvora Que voy a combinar Ah, pero esta Esta Dime que No, esta no me sirve Soy tontísimo Que no quiero usar La otra pistola Soy muy tonto De verdad Soy muy, muy tonto Soy muy, muy tonto Podría haber Podría haberme la traído En realidad Ay Me cago en mi Mi gato 20 subió mis infinitos What the fuck Ooooooh 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 Espera, espera Pues nada gente Hoy lo vamos a dejar por aquí Como de costumbre Muchas, muchas gracias Por haber estado por el directito Seguramente a partir de ahora Ya directo siempre martes y jueves Aparte de los domingos Pero no os lo puedo confirmar Así que eso lo tendremos que ir viendo Poquito a poquito Muchas gracias como siempre De verdad Espero que os haya gustado El directito Y nos vemos En el próximo videito Hasta luego gente Os dejo con Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Ver quien tengo por aquí Eh, 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 eh Vamos a ponerlo por aquí Muchas gracias de verdad Os quiero Hasta luego guío Adiós ¡Suscríbete al canal!